José Álvarez ha vuelto a dar información sobre el mercado del FC Barcelona sabemos que a día de hoy se ve bastante complicada la situación para el Barça ya que prácticamente han hecho fichajes importantes únicamente el de Dani Olmo que evidentemente ha sido muy criticado porque era un fichaje más que innecesario y lo que realmente necesitan es tanto un pivote defensivo como un extremo que a día de hoy se ve bastante complicado que los acaben fichando eso sí, José Álvarez sigue insistiendo en que el FC Barcelona estaría buscando un extremo en el mercado que habría varias opciones abiertas ha comentado la de Luis Díaz pero ya digo que el FC Barcelona no va a poder fichar a ese jugador por la situación económica y veremos a ver qué acaba pasando la más viable a día de hoy parece Perisic que evidentemente pues no convence a nadie ya que es un jugador de 35 años que está jugando en Croacia y bueno pues habrá que ver qué ocurre finalmente pero habrá que la situación para el FC Barcelona cada vez parece más complicada de cara a esta nueva temporada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!